Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, bienvenidas a esta reunión de trabajo, esta charla, este diálogo que vamos a establecer el día de hoy respecto a una serie. Esta reunión forma parte del ciclo justamente series complementarias que está organizando el círculo psicoanalítico mexicano y la idea es bajarle un poquito a la solemnidad y hacer un diálogo un poco más divertido entre algunos colegas pensando en buscar la interdisciplina también, pensarlo desde diferentes lados y sobre un producto como puede ser una serie de televisión. En esta ocasión es mucho más complejo, me parece, porque los compañeros, los colegas propusieron una serie que no es propiamente una serie, sino como un universo, que es este de Das in the Shell. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello, vamos a permitir presentar también un par de cositas para contextualizar a aquellos y aquellas que no hayan tenido la oportunidad de ver este material. Y pues bueno, primero que nada les comento, el día de hoy vamos a hacer un, vamos a iniciar dialogando un poco sobre sobre esto, voy a presentar un contexto de la serie y presento a mis colegas de una manera informal también. Está por acá Lago Moreno, que es profesor de filosofía, y Julio Horta, que es semiólogo. Entonces va a ser un diálogo interesante respecto a esta serie. Entonces denme un segundito, les voy a compartir pantalla, porque me gustaría presentarles un par de cosas. Primero contextualizar respecto a esta serie, sí, que es parte, ahí en teoría ya deberían estar viendo como la pantalla, ¿no? Que es parte de, les digo, un universo, ¿no? Que es este Das in the Shell. Entonces, este es un anime, ¿no? Basado en un manga, un cómic japonés, y tiene lugar en Japón, ¿no? Un Japón futurista, que ya casi lo alcanzamos en el año 2030, me parece, esta serie, y tiene, está en este mundo, ¿no? Sigue las peripecias y la historia de un grupo de policías, podríamos decirlo, agentes de seguridad, que se hacen llamar la sección 9, en la cual, bueno, forma parte un personaje que es el que vamos a seguir durante toda la serie, y es el que conecta prácticamente casi todo el universo de Das in the Shell, que es la mayor Motoko Kusanagi, ¿no? Que es este personaje, Cyborg, que ahorita voy a hablar un poquito como rápido, así, una pasadita, para que tengamos una idea de los personajes de la serie también. Entonces, Ghost in the Shell es una serie muy interesante, está también, hay una película que es como la más conocida del 95, de 1995, y que trae toda una serie de reflexiones muy interesantes respecto a lo que es ser humano, ¿no? Entonces, déjenme les muestro un poquito los personajes. Cada uno de estos son varios personajes que vamos siguiendo durante la serie, uno de ellos es Daisuki Aramaki, y que este es como el jefe, ¿no? De todos los personajes de la serie. Es el que dirige a toda la sección 9, se mantiene muy en contacto con el personaje principal, que es Motoko, ¿no? Y es el que va como dando órdenes al grupo. Luego tenemos al personaje principal, protagonista, que vamos a ir siguiendo todo el tiempo, que es Motoko Kusanagi, que es un personaje muy interesante porque es una mujer que siendo, bueno, es un Cyborg, ¿no? Que siendo muy niña, tiene un accidente y su cerebro es sacado, ¿no? El cerebro físico es sacado de su cuerpo y puesto en un cuerpo cibernético, ¿no? Y esto es como, aquí es donde se pone como la cosa interesante, ¿no? Porque durante todas las series y la película y todo, Motoko siempre tiene como estas introspecciones de pensar si es humana, si no es humana, si tiene, qué lo hace humana, en qué se juega, y eso es un poco como la cuestión del ghost, ¿no? Del fantasma. Y, pues bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso seguramente. Otro personaje es Bató, que es como este personaje, que es como el fuerte, ¿no? Del programa y tiene estos ojos modificados también, está muy, muy modificado a nivel físico y todos los personajes tienen como una serie de modificaciones en el dígito de tecnología, ¿no? Y tenemos por ahí otro personaje que se llama Tobusa, ¿no? Que tiene, este es muy interesante también porque es el que tiene menos modificaciones a nivel de su cuerpo, ¿no? Menos del 50%, dice por ahí, ¿no? Es como el que tiene la vida más normal, digamos, tiene una mujer, una hija en casa, ¿no? Le gustan las antigüedades, las armas del siglo XX, tiene como esa fascinación por como las cosas del pasado, ¿no? Luego aparece este otro que es Saito y es un personaje también que tiene, es un francotirador del grupo, ¿no? Y tiene este ojo que sirve para poder, como una mira, ¿no? Que aparte se conecta a internet y puede posicionar a sus objetivos como si estuviera haciendo con un GPS, ¿no? Entonces estas cosas son muy interesantes porque le van a dar una vuelta a todo el universo como lo vamos a ir entendiendo ahorita, que dialoguemos al respecto. Y hay este otro que es Ishitawa, que es como el, es el más viejo, ¿no? De todos los que salen en la sección 9 y es este personaje que es como un hacker, ¿no? Es el personaje que busca información, hackea a las corporaciones, a los gobiernos, es el que saca información. Y tenemos a este otro que es Atsu, ¿no? Que es un personaje como muy hábil en combate. Estos ya son personajes un poquito menores, pero bueno, cruzan como quiera de repente durante la serie, ¿no? Cree que era como un Yakuza. Y este otro que es Borma, ¿no? Que es también un personaje mejorado, un sujeto mejorado cibernéticamente, que es como el de los explosivos. Y estos que son muy interesantes, que son unos robots, que se llaman tachicomas, que tuvimos una pequeña reunión antes de vernos por acá, la guapa que Julio y yo un poquito hablamos de esto, ¿no? Como estos personajes, unos robots que funcionan con una inteligencia artificial, pero es una inteligencia artificial que va aprendiendo y se va complejizando. Entonces uno ve cómo a lo largo de la serie se van haciendo cada vez más complejos. Empiezan siendo como unos niñitos, ¿no? Y siempre tienen esta actitud infantil, cómo juguetean, cómo bromean y demás, y se va complejizando su inteligencia. Y bueno, El fantasma en la máquina es un libro de Arthur Koestler, si mal no recuerdo, que lo que plantea es justamente esta cuestión de el Ghost in the Shell, es como el fantasma en el caparazón, ¿no? El fantasma, lo que está ahí adentro de la máquina. Y en este futuro, ¿no? De la serie y de todo este universo, es que los cuerpos pueden ser mejorados tecnológicamente de una manera llevada como a un, digamoslo, de manera radical, ¿no? Entonces aparece la pregunta de, bueno, ¿en qué momento se deja ser humano? ¿Cuándo se es humano? ¿Cuándo se pasó a ser otra cosa? ¿Cuánto se tiene que conservar de un humano para que eso siga considerándose como un humano? Y justamente lo que plantean acá es que es el Ghost, que es esto que nos hace únicos e irrepetibles, la personalidad, lo que forma parte de esta autoconciencia, ¿no? Pero aquí la cosa se pone muy peleaguda en el universo de Ghost in the Shell porque las máquinas con inteligencia artificial, se dice que han desarrollado la capacidad de tener un Ghost, como esta autoconciencia. Y aquí es donde empieza como a ponerse más interesante como todo este universo. Y por último, ya nada más para terminar con esta pequeña presentación de la serie, me pareció interesante ponerles esta foto de Neil Harvison, que es este sujeto que tiene una, sufría creo que de acromatopsia, una cosa así, no podía percibir los colores, y se implantó una pequeña antena que le permite procesar por audio, por ondas sonoras, los colores, y se implantan en su, manda señales electrónicas al cerebro, digamos. Y dice, él dice, no lo sabemos, que puede percibir infrarrojos y otros colores que los seres humanos no podemos percibir. Entonces esto es como muy interesante porque vemos la serie como un futuro muy distante, pero la realidad es que hay ya desde hace muchos años una serie de modificaciones y biohackeos, como les llaman, que producen, ¿no?, como estos efectos. Y, bueno, antes de iniciar, me gustaría compartirles una, un opening, ¿no?, el intro de la película justamente de Ghost in the Shell, que Julio nos invitó a que se los compartiéramos, que es un intro que aparte de ser como muy, una cosa muy bien hecha, ¿no?, también nos muestra un poco como acerca de esta cuestión de los ángeles. Gracias. 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 Bueno, pues este fue como el introductor, de la película de Ghost in the Shell. Y, bueno, me gustaría darle la bienvenida a Julio y a Cuitláhuac, que ya están por acá, y, bueno, abrir los micrófonos, ¿no?, para iniciar con este diálogo, esta pequeña charla acerca de este universo tan interesante que es el de Ghost in the Shell. Bueno, pues adelante, Cuitláhuac, Julio. Hola, Cinaí, muchas gracias, buenas noches, buenas noches, Julio. Me da gusto verles de nueva cuenta, y también me da gusto ver a gente que me ha encontrado en seminarios del círculo, como a Benigna, que tenía un rato que no la veía, y también acá veo a Hander. Entonces, les mando un saludo de una vez. Un gusto tenerles por acá. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, creo que no se te escucha. Ay, no sé. Sí, a ver. Julio, sí, sí, ahora sí que vamos a empezar con la sesión espiritista, ¿no? Sí, te escuchamos. Julio, manifiéstate, si estás ahí. Cuéntate con nosotros. Parece que tiene un problemilla técnico ahí, Julio. ¿Me escuchan ahora? Sí, ya. Ah, perfecto. Pero ya te vemos. Ahora sí. ¿Qué te pareciste? Ahora sí. ¿Qué tal, colegas? Buenas noches. Un saludo, Cuitláhuac, Sinaí. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, de igual manera, un saludo a todos aquellos que nos hemos visto en otros foros, en otros espacios. Pues un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones motivadas por este universo narrativo que es tan interesante y tan problematizador por muchas de las cuestiones que pues vamos a discutir a continuación. No sé quién quiere empezar. ¿Quieres empezar tú, Cuitláhuac? Este, como prefieras. Si quieres, empiezo. Sí, ok, sí. Bueno, este, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, adelante, todo bien y perfecto. Pues bueno, la idea de, como ya dijo Sinaí, pues la idea de estas sesiones es mucho más que sean charlas y encuentros un poco más informales y no tanto pues una presentación mucho más rigurosa, académica. Ok, pues como nos dedicamos a esto, finalmente se nos cuela, ¿verdad? Entonces algo de eso va a haber por acá finalmente. Pero yo quiero celebrar mucho que el círculo se esté aproximando también a lo que es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Que finalmente, a lo mejor mucho o poco, pero siempre nos encontramos con ese tipo de objetos que son las series u otro tipo de productos culturales y que forman parte de nuestra cultura visual, ¿no? O sea, y inevitablemente se mezclan con nuestros deseos, con nuestros gustos, reflejan nuestras inquietudes y creo que es muy importante que hayan traído esto a colación porque ahí también resuena lo que somos, ¿no? Y resuena nuestro hablar, nuestro decir, etcétera. Y Ghost in the Shell a mí me parece, pues en general, como bien dijiste, sin ahí un entramado pues muy amplio, no solamente es esta serie, ¿no? Hay toda una serie, incluso hay un par de películas, son varias pares de varias películas también y varias series distintas en las que hay principalmente esto que ya medio pasó por acá, ¿no? De si se preguntarán en qué términos, podemos preguntarnos con la serie en qué términos es que lo humano está atravesando también pues la existencia de estos seres imaginarios que en este caso más bien ficcionales, más que imaginarios ficcionales, si bien sean de formatos audiovisuales, si ellos también pueden participar de esta cosa que es bastante característica de nuestra existencia, ¿no? Que es preguntarse por qué es lo que son, en qué consiste su ser, qué es lo que los determina y en última instancia si esta voz en sus aparatos corporales o en sus propios cuerpos que ya están modificados e intervenidos, les permiten participar de lo humano, ¿no? O sea, y aquí yo creo que se abre una pregunta importante. La ciencia ficción, aunque normalmente pensamos que habla del futuro, en realidad habla de las inquietudes que atraviesan a los diferentes presentes, ¿no? O sea, podríamos decir que la ciencia ficción no es por entero una cosa que esté diciéndonos qué es lo que va a pasar, ¿no? Si vamos a tener carros voladores, si vamos a tener teletransportadores como los que hemos visto en muchas películas o en series o en qué sé yo, sino que en general suelen trasladar pues las problemáticas de un presente, ¿no? Y que en este caso se logran ver bastante bien elaboradas por todos los que trabajan ahí, ¿no? Bionistas, dibujantes, animadores, etcétera, y que logran construir pues un entramado bastante complejo porque hay una cosa que hay que celebrar y eso creo que es una cosa que es muy característica de esta película y de estas series, es que no es condescendiente con sus espectadores, ¿no? O sea, los trata con respeto y es un producto inteligente. Es algo que no siempre encontramos en todos lados, ¿no? Muchas veces las series nos tratan como tarados y bueno, a veces también es necesario estar un rato medio menso, ¿no? Ni modo que estemos en una disposición toda introspectiva y severa y profunda y hiperconceptual y abstracta, aunque pues se nos pueda dar mucho. Pero está padre también que haya series que se preocupen por qué es lo que le presentan al espectador y lo que pueden aportar, ¿no? A una tradición tan larga como la de ciencia ficción que ya tiene pues casi más de, casi medio siglo, casi siglo y medio más bien, ¿no? O sea, aparece en el siglo XIX y se despliega en la literatura del siglo XX y finalmente también en la televisión, en el cine, en las revistas, en los videojuegos, la podemos encontrar por muchos lados. Pero en el fondo está también el tema de la antropotecnia, ¿no? ¿Qué es lo que produce lo humano? Lo humano es natural o lo humano es un, no necesariamente esta idea como muy difundida de una construcción cultural, sino de una producción a través de un programa o un proyecto, sí de cultura. O sea, lo humano es solamente nuestro cuerpo, nuestra disposición orgánica, nuestra lectura del cuerpo como algo ahora identificado mayormente como un ámbito biológico, anatómico, psíquico. O sea, a lo mejor también se puede ser humano sin contar con algunos de estos aspectos, ¿no? O sea, sería parte de lo que involucra al transhumanismo por acá, ¿no? Yo quería empezar un poco por eso y pues por señalar que la serie abre con muchas preguntas que sin duda son profundamente humanas, ¿no? Si ya si la has llegado a ver, inicia con este caso en el que hay unos robots que son pues como formados con una disposición visual como de mujeres y que básicamente son una suerte de robots sexual, de consumo sexual, ¿no? Por decirlo de alguna forma y que empiezan a volverse pues agresivas para con sus contratistas. Y obviamente aquí resonan todo tipo de problemas políticos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasaría? Hace un poco como una, un poco de resonancia de los temas de la trata de personas claramente porque obviamente si son robots destinados al trabajo sexual y que son en ese sentido utilizados, programados, etcétera, para eso, si no podrían también intervenir sobre eso, ¿no? Y finalmente se dan cuenta que han sido alterados o intervenidos en ese sentido hackeado para que puedan preguntarse por su propia, por sus propios intereses, ¿no? Entonces vemos ahí todo tipo de resonancias políticas, ¿no? ¿Qué es lo humano? ¿Cómo es que se constituye? ¿Si los robots pueden ser autónomos? ¿Si no estarían, en todo caso, siendo una suerte de evolución ya no orgánica, sino del orden del silicio, ¿no? De lo inorgánico, en lo cual también puede haber algo que ha sido característico de la humanidad, que es la producción de pensamiento, ¿no? Para no darle como demasiado, demasiada solemnidad, pues eso como primer planteamiento. Adelante, Julio. ¿Algo que nos quieras para iniciar, compartir? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues, me celebro este tipo de espacios en los que podemos discutir temas interesantes, afines a todos los que asistimos a esta sesión, y que el motivo sea una serie, y especialmente una serie de animación. Celebro eso porque muchas veces solemos pensar que las series de animación, pues son caricaturas para niños, ¿no? Pero es muy interesante ver como series y películas de animación, así como mangas, como el caso de Paprika, que influyó mucho en el cine de ciencia ficción, específicamente en las últimas producciones de Nolan, o otras animaciones como Perfect Blue, van a influir también en el cine y en algunos trabajos del tipo también de cine de terror, suspenso, etcétera. Pues bueno, es muy interesante ver cómo la animación ha influido en el cine y en las narrativas contemporáneas, y la pregunta es ¿por qué? Bueno, una hipótesis es que la animación permite potencializar la imaginación creativa de los productores, de los escritores, y entonces la animación, a diferencia del cine, con un costo mucho más bajo, puede proyectar situaciones, escenarios de conflicto en donde se puede problematizar de manera más clara a lo humano. Y con eso quiero introducir Ghost in the Shell. Ghost in the Shell fue un parteaguas en los mangas y en la animación, porque nos lleva hacia un ámbito cyberpunk de un Japón distópico, en donde la tecnología no adquiere esta connotación de superación de los problemas humanos y de los dilemas éticos, sino más bien es la potencialización de los problemas humanos. Nosotros vemos en Ghost in the Shell un entorno distópico en donde la suciedad, en donde la sobrepoblación, la pobreza, la falta de identidad, son temas comunes en una ciudad que se ha desbordado a sí misma en términos poblacionales, políticos, éticos, de enfermedad, etc. ¿Y por qué de enfermedad? Bueno, porque, y aquí quiero empezar a introducir alguna reflexión en términos de lo que estaba proponiendo el profesor Kuitláhuac, porque el cuerpo finalmente es una frontera de la propia conciencia. Y uno de los temas que va a tocar Ghost in the Shell es cómo la conciencia puede pasar no solamente de un cuerpo a otro, sino que las conciencias se pueden comunicar extracorporalmente. En el universo de Ghost in the Shell hay una suerte de red en donde las diferentes conciencias pueden conectarse y dialogar entre ellas. Pero eso potencializa las enfermedades, porque ahora ya no son solo enfermedades que ataquen fisiológicamente, sino que ahora hay virus que pueden atacar las conciencias cibernetizadas, las conciencias cibernéticas. Entonces, uno de los temas muy interesantes en la serie de 2002, que es la que estamos platicando ahorita, que es Ghost in the Shell, Stand Alone Complex, después vamos a hablar de este título, el complejo de autosuficiencia. Precisamente uno de los temas fundamentales es el ciberhackeo. Como ahora las conciencias pueden conectarse entre sí, y pueden conectarse a plataformas cibernéticas y pueden conectarse a entornos digitales, entonces las conciencias pueden ser hackeadas, pero también pueden sufrir de virus. Uno de los temas fundamentales del ciberterrorismo que trata de abordar la serie es cómo utilizan virus para hackear las conciencias, pero también para acabar con los sistemas de memoria de las conciencias. La memoria es un concepto fundamental en la serie y en el universo de Ghost in the Shell, porque la conciencia propia se construye a partir de la memoria, a partir del modo en el que estas conciencias cibernetizadas pueden almacenar la información que asimilan del entorno. Pero ¿qué pasa cuando un virus hackea el sistema de memoria de una conciencia? Es decir, hackea la psique-mente de un individuo al grado tal que su memoria ya no es su memoria, sino que su memoria es un almacenamiento de información de otro individuo, por ejemplo. Entonces ahí vienen una serie de preguntas sobre ¿qué es la identidad? Si lo que recuerdo no es mi recuerdo, sino es el recuerdo de un ser otro, pero que a través de un virus o de un procedimiento de hackeo cibernético implantaron esa memoria en mi propia conciencia, pero no es mi memoria en términos vivenciales, entonces ¿qué define mi identidad? Porque a fin de cuentas mi identidad tiene que ver con el modo en el que asimilo mis propios recuerdos, con el modo en el que mis recuerdos me permiten prospectar comportamientos futuros, en el modo en el que mis recuerdos almacenados en mi memoria me permiten situarme frente a un otro. Pero si no son mis recuerdos, entonces ¿qué define mi propia identidad? Y en ese sentido, ¿cómo puedo pararme y relacionarme frente a otros con una conciencia que no es mi conciencia? Me gusta mucho esto que dices, Julio, respecto de en qué medida no se superan por entero los problemas humanos, porque es como si fueran más bien una suerte de resonancia en estas nuevas potencialidades de cuerpos intervenidos, cibernéticos, y que ya no tienen solamente este arraigo a un solo sitio, como nos ocurre a nosotros de nuestra conciencia, ¿no? O sea, ahí finalmente uno podría pensar que ya estaríamos hablando de algo radicalmente distinto a lo que vivimos, y en parte sí, pero al mismo tiempo nos están mostrando pues problemas de carácter social y político, ¿no? De cómo es que las corporaciones internacionales pues utilizan todo tipo de estrategias para el control, ya no solamente de poblaciones, sino también de la información, y cómo con eso tratan de orientar esto, también incluso para cuestiones de corrupción, ¿no? Que involucran deseos profundamente humanos, como tener poder sobre los otros, o incluso estas cuestiones que nos hacen pensar también en una sexualidad transhumana, ¿no? De cómo incluso sexualizar cuerpos y conciencias que son todos ellos artificiales, ¿no? Y cómo estos mismos cuerpos resisten ese dominio, se preguntan si podrán ellos también participar de actos de libertad, ¿no? O de incluso decir, ¿y yo por qué fui un robot hecho para ser una esclava sexual? Cuando podría ser otro tipo de robot, ¿no? Pero incluso hasta hace pensar en las funciones de los robots como si fueran identidades que se pueden romper también para desquebrajarlo y llevarlo hacia otros intereses, a pesar de que está en medio justo este asunto, ¿no? De si mis recuerdos no son míos, si mi programación finalmente parece estar fuera de mi agencia, de mis actos, ¿cómo podría saber incluso si mi idea de libertad es mía? O sea, a lo mejor me la ha implantado alguien y no me doy cuenta que en mi afán de libertad estoy simplemente siendo manipulada o manipulado para los intereses de una guerra política, incluso de instancias que no son claras, ¿no? Como puede ser justo estos fantasmas, ¿no? Estos fantasmas de conciencia que están ahí y que no tienen diferentes capas, de tal forma que no son identificables de primera mano, ¿no? Como fueran layers, ¿no? Y que en cierta medida, ahora que están tocando estos temas de la identidad y del cuerpo, que es la identidad como esta, este pasado, presente y futuro, ¿no? Que permanece constante, estos elementos que permanecen constantes en el sujeto. Cabe la pregunta, ¿no? De lo que mencionaban ahorita, de la libertad. O sea, si el libre albedrío es algo característico de lo humano, ¿cómo se juega aquí, no? O sea, ¿en qué momento es la identidad o esto que llaman en la serie el ghost, no? ¿En qué momento es el cuerpo? ¿Cómo se juegan esas dos partes, no? ¿Cómo se juega esto de la libertad o el libre albedrío en lo humano que está jugándose ahí también de una manera muy peculiar? Y la replicación incluso de instancias pues propiamente, no solamente humanas, sino animales, ¿no? Como el aprendizaje que pasa justo con estos catachicomas, ¿no? Que son este, que van aprendiendo, pero al mismo tiempo la pregunta es ¿por qué si son robots tienen este comportamiento, no? Que es un problema psicológico o etológico si lo quieren pensar así, pero que al final del día también tienen pues una función bélica o una función estratégica, una función de investigación y que ahí pues nos hace como una suerte de conflicto al ver que al mismo tiempo son máquinas, vehículos, pero tienen no solamente conciencias individuales que van aprendiendo, sino incluso conciencias colmena, ¿no? En la cual aprenden colectivamente un poco de los otros. Julio. Sí, siguiendo con esa idea, algo que me pareció muy interesante en la serie y que podemos empezar a profundizar a partir de... sobre todo a partir del capítulo 5 se empieza a ver de manera más evidente es una idea de lo posthumano. Lo posthumano, bueno, pues es un tema muy interesante en términos de los cyborgs, que es el objeto narrativo de esta serie y precisamente la psiquiatra Linda Kaufman en su libro Malas y Perversos habla de una noción de posthumano que me parece muy interesante observar en la serie y tiene que ver con hay una relación entre lo orgánico y lo inorgánico. Así como mis lentes son un elemento inorgánico que potencializan mis capacidades orgánicas porque si no, no los vería y estaría hablando a quién sabe quién. Esta relación entre lo orgánico y lo inorgánico por ejemplo para Donna Haraway zoologa y filósofa ella dice sí, pero no hay una fusión al final son prótesis que no forman parte de tu individualidad como sujeto o como como o como individuo o como individuo que forma parte de una especie pero Linda Kaufman esta psiquiatra nos dice es que hay algo bien interesante justamente en lo posthumano todas estas prótesis operaciones todo esto que potencializa nuestras condiciones físicas actuales de hecho nos permite proyectar una noción de cuerpo que refleja de alguna manera nuestros deseos y hay una escena muy importante les voy a compartir solo una imagen este no, no es nada sofisticado solamente son imágenes que me pareció interesante y interesantes compartirles para sostener un poquito esta idea y todos estemos viendo lo mismo este ustedes están viendo una escena de las escenas finales de la película de 1995 Ghost in the Shell en donde pues la teniente Kusanagi tiene un cuerpo muy peculiar es un cuerpo que tiene mucha resistencia y mucha fuerza es un cuerpo muy especial no se han hecho muchos de esos cuerpos ella posee un cuerpo experimental protésico que pocos en ese universo lo tienen entonces hay algo muy interesante en términos de lo que propone Linda Kaufman ese cuerpo proyecta en ella ese deseo de fortaleza de resistencia y entonces ella empieza a luchar contra un tanque y al intentar abrir el tanque ella misma destruye su propio cuerpo al intentar abrir el tanque lleva a su cuerpo a tal límite que destruye su propia corporeidad esta misma situación la vamos a ver en la serie en el capítulo 22 en el capítulo que se titula Lluvia de Balas donde también ella lleva al límite su propia corporeidad al grado que su corporeidad se ve destruida no es cierto miento es en el capítulo 22 injerto corporativo la reflexión es la siguiente es cierto lo que dice Linda Kaufman es muy interesante estas prótesis cibernéticas potencializan esos deseos frustrados de nuestra corporeidad nos hacen brincar más de lo que queríamos brincar nos hacen ser más resistentes en el universo de Ghost in the Slid ya nos enferman de COVID los cuerpos protésicos ya no padecen de enfermedades exacto ¿no? sin embargo al ser cuerpo sigue teniendo un límite y entonces vemos como esta idea de lo post humano sigue anclada en ese dualismo cartesiano en donde un alma aumente opera más allá de los límites de la propia corporeidad y cuando esa alma aumente se proyectan y se materializan en la corporeidad llevan a la corporeidad a un límite tal que puede el cuerpo transgredirse a sí mismo como cuerpo entonces bueno esa imagen es muy interesante es un tema que también va a estar en la primera temporada de la serie de Stand Alone Complex y bueno pues es esto ¿no? un cuerpo llevado al límite por un deseo que el cuerpo materializaba y proyectaba pero al fin de cuentas al ser un cuerpo está sujeto a límites que la mente no siempre reconoce claro y también me haces pensar con esto que decías de que su cuerpo no es uno muy común y frecuente es uno de los problemas importantes abiertos pues ya con mayor claridad desde el transhumanismo pero que tiene que ver con cómo podemos acceder a cuerpos mejorados ¿no? ¿quién puede tener mejores cuerpos incluso ahí cuando podríamos pensar que cualquiera podría tener el mejor de los cuerpos o sea no necesariamente que haya una mejora respecto de los cuerpos para cualquier persona que quiera tener algún tipo de prótesis o intervención para tener alcances que sus cuerpos orgánicos no tendrían no necesariamente supone que toda la población pueda acceder a ello finalmente también hay una economía ahí alrededor y una suerte de jerarquizaciones que reproducen en una escala pues mucho más sofisticada las cosas que no necesariamente ocurren a partir de eso sino que también existen desde ahora ¿no? ¿quién puede acceder a una buena alimentación? ¿quién puede ir al gimnasio y tener tiempo para cultivar su cuerpo para cuidar de su salud física pero incluso también a cosas que ya están en la actualidad y a mí me hace pensar algo que en lo cual pues yo creo fervientemente desde hace largo tiempo ¿no? y es que somos cyborgs aunque no lo sepamos yo sí creo que somos cyborgs desde hace largo tiempo y ni siquiera estoy pensando solo en el siglo XX o en el siglo XIX donde claramente la industria interviene ¿no? y empieza a proliferar una vida mucho más cercana a las máquinas me gusta mucho esta imagen salgo un segundo del de Odisea 2001 ¿se acuerdan? de Kubrick en la cual la escena en la que abren que están estos homínidos ahí peleándose unos con otros y en esa batalla uno de ellos agarra un hueso ¿no? de un animal muerto y con ese hueso pues mata al otro ¿no? y en el festejo que le da haber podido ganar esa batalla lanza el hueso al aire y el hueso sale hacia una imagen y se convierte en un transbordador ¿no? o sea hay Kubrick que usa una suerte de metáfora visual para decirnos estamos en la técnica desde ese momento o sea la tecnología y nuestra vida son básicamente la misma trama de la tecnología que no tiene que ver siempre con estas ideas de los cyborgs de lo virtual de cosas como muy aparentemente posmodernas pero que en realidad nos obligarían a saber que somos prostéticos desde hace milenios ¿no? desde el momento en el que alguien dijo bueno no tengo pelos para protegerme del invierno pues mato a este animalito que tengo en frente que aparte ya me lo comí o no a lo mejor me gustó su piel y puedo hacer su piel como una dimensión simbólica y el símbolo ya es prostético el habla y el lenguaje son prostéticos o sea en ese sentido somos diferentes tipos de seres prostéticos y de por eso lo humano es un producto por eso hay antropotecnias ¿no? lo humano es algo producido conservado y está orientado pues justo por por proyectos culturales ahora estamos atrapados todavía por este proyecto ilustrado colonialista europeo blanco etcétera 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 guillanos de la nueva historia muy reciente que sean los villanos antes eran los héroes ¿no? pero o sea el punto es lo humano tiene diferentes caras ¿no? ha sido producido de muchas formas o sea los griegos no eran lo mismo que los cristianos y los modernos ilustrados europeos no son lo mismo que los cristianos y nosotros que somos pues herederos de las huellas coloniales de las huellas de explotación de proyectos ajenos de implantación en otros territorios de luchas convulsas entre pueblos etnias y proyectos de cultura distintas pues nos dejan ver que que lo humano no podría ser solamente esta cosa anatómica biológica ¿no? ya siempre requiere de algo más así sea la palabra pero esa palabra nos lleva a símbolos y los símbolos y el lenguaje son la cosa más prostética y cyborg en el fondo no necesariamente el tener no sé una oreja implantada en el brazo como este artista australiano ¿no? Stellark que ha estado desde los años 80 por acá siendo un cyborg manifiesto pero más bien es como un performance visual de los cyborgs porque cyborgs ya somos justo los que usamos cualquier tenemos cualquier tipo de implantación para poder operar en el mundo pero incluso algo más ¿no? el animal humano es una cosa muy singular podríamos caminar cuatro patas pero el hecho de que se nos enseña a caminar erguidos y que se nos diga parte pues ponme en la espalda y utilicemos hasta ¿qué es la ortopedia? una corrección de los cuerpos infantiles ¿no? literalmente eso es en términos etimológicos eso es ahí hay la implantación de un saber operativo que modifica los cuerpos el cuerpo de una bailarina el cuerpo de un soldado son profundamente prostéticos solamente que los saberes se incorporan en ellos y los hacen habitar y vivir de otra forma entonces lo interesante por acá también es ver que lo prostético ya nos atraviesa dependemos de artefactos desde largo tiempo atrás ¿no? pero entonces aquí viene una pregunta distinta por lo humano porque lo humano no es el cuerpo biológico anatómico y ahí resuena esta pregunta que se hacen constantemente no solamente los cyborgs sino las máquinas ¿no? estas máquinas que ni siquiera han pasado por el cuerpo humano pero en los cuales aparece esta estructura narrativa del yo ¿no? del yo quiero esto ¿no? etcétera claro y que resulta por demás interesante todo este planteamiento que están haciendo porque en cierto sentido el cuerpo se vuelve un estorbo ¿no? o sea se vuelve un estorbo que no da más como decía Julio hace un momento ¿no? o sea llevarlo al extremo romperlo destruirlo no resiste ¿no? las demandas de esa conciencia digamos ¿no? de ese que está ese fantasma en la máquina ¿no? ese que está manejando ahí desde la cabecita así como lo han dibujado muchas veces ¿no? el que conduce el cuerpo ¿no? y la pregunta ahí sería un poco ahora que que decía Kuitláhuac esto ¿no? de bueno si lo humano tiene que no es propiamente el cuerpo sino toda la serie de cuestiones que giran alrededor de simbolismos y demás ¿qué pasa cuando el cuerpo resulta un estorbo como sucede por acá en esa en todo este universo de Shell se vuelve un estorbo y entonces se la pasan hablando repetidamente de estos softwares que toman conciencia ¿no? entonces ya no hay un cuerpo ya no hay una corporeidad hay una suerte de conciencia informática ¿no? de ceros y unos que han tomado conciencia en algún sentido pero que aparte al final por ejemplo retomando la película de de Ghost in the Shell cuando se fusiona la la mayor Motoko tiene esta esta cosa que ya no ya no es humana ¿qué es eso? no sé ¿no? o sea piensa ¿quién sabe qué está viendo? ¿quién sabe qué está pensando cuando se fusiona con esta otra entidad que es el software este ¿no? el el puppet master ¿no? creo le llaman así durante la la película entonces ¿qué pasa con eso? ¿en qué momento si lo humano tiene que ver con el lenguaje con los símbolos y demás pero en el momento en que se se cruza esto o lo que planteaba eh Julio respecto a la idea cartesiana la dualidad cartesiana ¿qué pasa cuando eso se 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 rompe? ya no hay no hay cuerpo y se vuelve una entidad así informática por ejemplo ¿no? sí bueno a mí hay dos ideas que me surgen de esto que están platicando y que me parece muy interesante el abordaje que se hace en la serie una es como ya lo comentamos el cuerpo como límite como frontera y lo otro el cuerpo como potencia y es interesante desde perspectivas que son clásicas por ejemplo Spinoza en su libro ética según el orden ética demostrada según el orden geométrico en la proposición 19 segunda parte Spinoza nos dice que el cuerpo es una condición necesaria para la conciencia propia básicamente nos dice la conciencia no sabe de la existencia del cuerpo hasta que ese cuerpo no es afectado por otros cuerpos y entonces es en ese momento cuando la conciencia sabe que existe el cuerpo y sabe que existe como conciencia es decir la conciencia es necesariamente corporizada ahí el cuerpo es potencia porque nos permite el cuerpo es lo que nos permite interactuar en el entorno el cuerpo es lo que nos permite tener conciencia de nuestra propia individualidad o de nuestra propia existencia y es muy interesante la escena que comenta Cuitláhuac del que se llama el nacimiento del hombre de 2001 Odisea del Espacio porque finalmente el nacimiento del hombre tiene que ver con cómo es consciente a partir de otra corporeidad que es el hueso otra corporeidad que interactúa que modifica su propia corporeidad y que le da una funcionalidad y un significado a ese hueso como arma entonces la interacción entre cuerpos es una condición necesaria según Spinoza para la construcción de la conciencia pero qué pasa cuando esa conciencia quiere ejercer un poder o fuerza sobre otra conciencia cuerpo y ahí viene la parte del límite ahí viene la parte del límite donde y eso está en la serie lo que estábamos comentando hace rato cuando la conciencia cuerpo quiere ejercer un poder o fuerza sobre otra conciencia cuerpo entonces empiezan a aparecer los límites cuando quiere abrir un tanque pues su cuerpo simple y sencillamente ante un cuerpo más fuerte más resistente más pues se rompe ¿no? ¿cuál es la solución que propone la serie? bueno en el capítulo que se llama Injerto Corporativo capítulo 22 pues la solución es una solución pitagórica ¿cuál es la solución ante los límites de la propia corporeidad? lo que desde Pitágora se llama pues la transmigración de almas uno de los temas que vamos a ver en Ghost in the Shell y ustedes están viendo una escena de ese capítulo cuando ella daña su cuerpo entonces va a transmigrar su conciencia a otro cuerpo y en la escena que están viendo ustedes está en un laboratorio a la derecha está en ese aparato solo que ahí no se alcanza a ver está el cuerpo dañado a la izquierda está el nuevo cuerpo y están haciendo las operaciones para transmigrar su alma no es la única vez que lo hace y no solamente transmigra un cuerpo semejante al que ya tenía a veces transmigra a un cuerpo de niña en los últimos episodios de la serie vamos a ver cómo ella transmigra su conciencia al cuerpo de una niña también eso ocurre en la película de 1995 y entonces vuelve a aparecer la pregunta entonces ¿cómo Espinosa? nuestra conciencia de nuestra propia existencia es nuestro cuerpo ¿pero qué pasa si puedo cambiar de cuerpo? ¿cambia mi conciencia? ¿cambia mi identidad? ¿cambia mi existencia? ¿o hay algo que se mantiene? y aquí viene algo que quiero proponer a Sinaí y a Cuitlava como un tema a discutir la solución que proponen en la serie es la siguiente como ella va transmigrando a diferentes cuerpos lo único que mantiene su conciencia lo único que hace que ella no se desborde en este cambio de corporeidades es un reloj ese reloj ella siempre va a transmigrar a un cuerpo que le quepa a ese reloj y ese reloj aunque no nos explican en la serie quién se lo regaló cómo lo obtuvo por qué significa para ella ese reloj es como la única ancla que tiene para no perder su memoria para no perder quién es ella y entonces todos los cuerpos a los que transmigra tienen que entrar en ese reloj y ese reloj se vuelve como el ancla de su memoria de su identidad de su conciencia ¿qué piensan de eso? ¿qué pasa con esa objetualidad? esa conciencia que se proyecta una objetualidad que es externa a su corporeidad pero que le permite mantener su propia identidad le permite mantener su memoria su conciencia es como una especie de de hecho en la escena nada más para cerrar la idea de hecho en esa escena ella se olvida del reloj entonces es el personaje Bató el que le dice el que le encuentra el reloj y se lo da a ella y le dice oye te regreso tu reloj porque yo sé que eso es lo que hace que tengas identidad y arraigo en este mundo ¿qué piensan de eso? es como una especie de tú lo decías como ancla como ancla a la realidad como una especie de saberse como con una cierta identidad hay un objeto que permanece idéntico a lo largo del tiempo produce esa cierta identidad y como si fuera una especie de imagen en el espejo que le dice ahora sí que yo soy yo y no me parezco a Naiden esa canción es un poquito como ese juego yo pienso de otra manera perdería totalmente cualquier referencia con el con el espacio y por lo tanto con su propia corporeidad y bueno antes de pasar la palabra a Plagua les invito a que vayan dejando sus comentarios en el chat a quienes nos acompañan el día de hoy y si alguien quiere ir comentando algo bueno levante la mano con la opción de levantar la mano y con gusto le cedemos el micrófono pero bueno adelante Cuitláhuac ¿qué piensas de esto? Señora Julio me gustó mucho que lanzaras esta pregunta porque yo la quiero llevar un poco a mis molinos que son de la filosofía francesa contemporánea y hay una una un concepto de Derrida que me gusta muchísimo que es este destinerrancia ya sabemos que a Derrida le encanta hacer estos juegos de palabras pues que a veces parecen trabalenguas a veces funcionan a veces parece que solamente son como términos para hiperespecialistas y puede ser cansado en ese sentido pero más bien yo lo pienso en otro en otro ámbito si no veríamos ahí también los límites de la necesidad de una identidad ¿para qué nos sirve una identidad? sin duda es útil para muchas cosas ¿no? porque si empezáramos en reseteo eterno cada mañana un poco como esta película también de Christopher Nolan ¿no? la de Memento pues a lo mejor curiosamente si estuviéramos desmemoriados probablemente haríamos lo mismo todos los días ¿no? o sea buscar un poco esa identidad y la identidad nos permite explorar otros ámbitos pero me gusta mucho esta idea de destinerrancia en Derrida porque habla de cómo también como tiene estas cosas nichianas en su influencia habla de una ruptura con los fundamentos absolutos ¿no? y Nietzsche dice una cosa muy interesante ¿no? que ahí donde aparece el yo aparece también la sombra de Dios ¿no? o sea mientras el yo exista va a seguir existiendo ese Dios que a él le parecía un fundamento metafísico y una forma de control moral intelectual social etcétera y claramente no estoy diciendo que rompamos por entero con toda potencia identitaria con toda posibilidad identitaria pero también creo que hay posibilidades interesantes ¿no? porque a veces la identidad es un lastre que nos pesa y creo que de repente decir bueno a lo mejor podría estar abierto como lo pueden estar estas conciencias de cambiar de cuerpo y como dices Julio a lo mejor en este cuerpo tengo otras potencias porque tiene otras funciones otro software tiene incluso a lo mejor otros alcances o a lo mejor en robots destinados a ciertas funciones o incluso a robots que tengan o cyborgs que sean más como animales ahí la identidad a lo mejor se disuelve y se diluye pero eso no quiere decir que desaparezcan por entero las relaciones con lo otro o sea ahí también podríamos ver cómo está cómo habitar una imagen que me gusta también de Nietzsche que es la del desierto donde finalmente uno va ahí una suerte de subjetividad nómada transitando y recorriendo porque curiosamente esta cosa de cambiar de identidad nos pasa también a nosotros que solamente tenemos un cuerpo bueno un cuerpo que se sostiene en sus diferentes procesos ¿no? pero que la identidad se pierda incluso ahí rompiendo con los centros que la orientan a partir de narrativas o a partir de deseos porque se fundan nuevas narrativas y nuevos deseos creo que nos puede dar mucho vértigo nos puede aterrar pero yo también creo que a lo mejor hay algo ahí pues muy seductor tenemos por acá una intervención de Elizabeth Monroch y les parece le permitimos que nos comente algo y continuamos sí por supuesto adelante Elizabeth por favor ¿ya me escuchó? sí adelante te escuchamos hola buenas noches este bueno yo me he estudiado este mucho estas narrativas japonesas este y pienso en que en que también debemos de entender que son productos culturales hechos desde Japón es decir podemos mirarlos con nuestra mirada occidental pero también hay que conocer los elementos de la tradición que se encuentran inmersos en este tipo de narrativas ¿no? para poderlas comprender de manera desde mi punto de vista muchísimo más adecuada pensando sobre todo en estas este no sé en esta construcción del futuro distópico y de cómo se construye el futuro ¿no? hay historiografía del futuro y el futuro se construye a partir de esta situación de los miedos sociales también ¿no? entonces ¿cuáles son los miedos sociales que hicieron que Japón construyera este tipo de narrativas? es decir estamos hablando de un país que vivió los desastres nucleares ¿no? y entonces tienen otra mentalidad respecto a a la tecnología y al verse como un pueblo que se tuvo que reconstruir en un tiempo bien cortito este de posguerra ¿no? y tuvo que adaptarse a una mentalidad occidental y que a partir de estos miedos es que nacen estas narrativas sin embargo aunque se hayan convertido en una nación que implique un avance tecnológico y lo miramos hacia Japón desde afuera como un país avanzado en muchos sentidos también pienso que hay que recordar esta tradición que tienen respecto a su filosofía ¿no? y yo lo que veo mucho en Boston Michelle es esta situación de ver estas creencias tradicionales como el budismo el budismo zen y el sintoísmo que son creencias que están ligadas a la naturaleza y el fruto a la naturaleza ¿no? el hombre es visto como como un espejo este que funciona como como debería de funcionar la naturaleza entonces si trasladamos esa tradición a la modernidad y la trasladamos como un miedo japonés entonces si yo como como ser humano tengo que tener esta cuestión de convertirme en espejo cósmico de la naturaleza y si esta naturaleza ya tiene esta cuestión tecnológica este desbordada entonces es ahí en donde yo creo que entra el concepto de corporidad mi miedo va a ser si yo tengo que tener una conciencia sobre la montaña y sobre sobre el cielo y toda esta situación del sintoísmo este pienso yo que en una sociedad este hipermoderna en donde ya no existe la naturaleza y que también eso lo vemos en estas narrativas ya no vemos árboles ya no vemos cielos ya no vemos montañas sino lo que estamos viendo básicamente son cuestiones este de una urbanidad este no sé este ya con una cuestión no controlada este pensar en que el ser humano termina convirtiéndose en eso el cuerpo humano también termina siendo parte de esta tecnología y que creo que desde ahí también habría que ver cómo cómo funciona y respecto a lo que a lo que decía el doctor Horta del reloj las narrativas que incluyen reloj en narrativas japonesas este sobre todo en anime o en cine tienen que ver mucho con con esta cuestión de los ciclos y el ciclo de la vida y la naturaleza y entonces también habría que ver que el ser humano está está ligado a eso y si lo retomamos nuevamente con el budismo el budismo habla de que nuestra alma es muchísimo más poderosa que el cuerpo porque al final morimos el alma sigue y sigue en una siguiente vida y en una siguiente vida entonces el cuerpo pasa a un segundo término bueno así lo entiendo yo y bueno solamente como para cerrar a mí me encanta la escena de inicio de 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 del 95 en donde existe este nacimiento de este cuerpo que se une al humano a la máquina y que solamente hay como un dato curioso existe esta situación de que la música es un canto de la época llamado mezclada con música este o música tecno por decirlo de alguna forma industrial y que nos evoca un poco a eso ¿no? ese matrimonio del del alma y el cuerpo y de que esas son las nuevas tradiciones en esa nueva época ¿no? entonces yo creo que eso es eso es a mí lo que me lo que me hace mucho que me guste Justin de Shell ¿no? que siempre hay un diálogo entre la tradición y la modernidad y bueno solamente eso muchas gracias y también muchas gracias por el por el espacio es muy interesante escuchar este las opiniones respecto a estas cuestiones muchas gracias por tu comentario Elizabeth y me parece como muy 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 enriquecedor hay varios puntos que creo que podemos ir abordando y ahorita que Kuitláhuac mencionaba estos neologismos que trae que crea Derrida ¿no? tiene por ahí este otro que el de ontology o ontology que Mark Fisher lo retoma por ahí para hablar de música justamente y es exactamente esto que acaba de me parece que acaba de comentar Elizabeth que tiene que ver con estos estas formas ¿no? de música así lo utiliza Mark Fisher haciendo retomando el concepto de Derrida que no son del pasado pero tampoco son del futuro pero no son del presente ¿no? él dice hay estos espectros del pasado que se aparecen en el presente él lo habla en la música que es un poco la idea también de Derrida pero Derrida lo plantea en cuanto a ideologías y como aparecen como mezcladas ¿no? como estas manifestaciones en otro tiempo y que creo que tiene que ver un poco con esto que han mencionado justamente de ese track ¿no? que aparece por ahí y bueno ¿qué piensan de lo que nos señalaba Elizabeth respecto a todos estos puntos que tocó en realidad? bueno yo quisiera agradecerle mucho porque obviamente es un comentario súper generoso ¿no? a veces uno los explora también desde su terruño sus pasiones y obsesiones y también es claro que si hay una además también una influencia de la filosofía particularmente la cartesiana y la la hegeliana si no me equivoco en Ghost in the Shell ¿no? pero qué bueno que también pues retomes este asunto de las tradiciones porque obviamente me hizo me hizo mucho eco esta idea del espejo cósmico porque pensé en un asunto singular si finalmente lo humano no sería como una cuestión idílica que funciona como un fantasma como un espectro que nos asedia y frente a lo cual tenemos una actitud nostálgica o sea y lo tratamos de reproducir y de remular un poco a sabiendas de que la industrialización radical en la que estamos pues nos deshumaniza constantemente ¿no? o sea incluso nuestro pesar a pesar de que nos seduzca también hay una parte en la que resistimos pero en la que resistimos finalmente también nos puede ser pues muy opresiva ¿no? o sea cuántas notificaciones nos llegan al teléfono desde quién sabe cuántos lugares del mundo al día por hora etcétera o sea es muy difícil resistir a las velocidades no humanas de este mundo hipertecnologizado o sea también me parece muy padre que Costin de Shell está planteado en lo que serían ocho años de aquí ¿no? o sea es lejano pero no es radicalmente lejano y sus inquietudes pues vienen de muchos lados de largo tiempo atrás pero también obviamente están hablando de nuestro presente así que me gusta mucho tu comentario y también el tuyo Sinai porque esta mi idea de la ontología de Derrida es justo una fantología ¿no? una ontología de espectros y esos espectros son persecutorios o sea es como el fantasma de la casa de la abuela que está ahí y pues de repente se te olvida y paz de repente se te hace presente de una u otra forma ¿no? el azotón de puerta la prendida de luz qué sé yo ¿no? o sea y lo humano nos va a seguir asediando finalmente Julio ¿qué piensas? Sí bueno pues también agradecer a Elizabeth por su comentario es como bien dice Huitláhuac muy generoso y muy muy nutritivo para lo que estamos platicando y me motiva pues tres tres ideas muy interesantes lo que dice Elizabeth me motiva a pensar tres ideas muy 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 este problemática por un lado esta conciencia a partir de la proyección de los deseos la proyección de la propia identidad en un objeto otro distinto de mi cuerpo ¿no? si bien Freud ya nos había dicho en el tratamiento psíquico que hay una relación recíproca entre entre psique y soma entre el psique y su corporeización esta interacción siempre además es en relación con algo externo ¿no? con otros somas con otros con otras entidades corpóreas que constituyen esta psique o esta conciencia pero al mismo tiempo cuando esa psique o conciencia se proyecta hacia un objeto otro ¿no? ese objeto otro se vuelve un esta ancla que decíamos ¿no? este elemento de identidad que nosotros hacemos todos los días en nuestra vestimenta en estos fetiches que tenemos sobre ciertos objetos sobre los que proyectamos nuestra propia identidad ¿no? pero lo interesante segundo comentario es esta idea del reloj como bien comenta Elizabeth es una idea muy 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 interesante porque el reloj a fin de cuentas marca un ciclo pero en el caso del reloj más que un ciclo es como una circunvolución o sea el reloj es un circuito cerrado es un eterno es un movimiento eterno siempre el mismo movimiento el único que sabe que está cambiando el movimiento es la conciencia que se proyecta en ese reloj porque el reloj va a seguir marcando las tres hoy, mañana pasado, mañana el único que sabe que es las tres de hoy y no de ayer es la conciencia que se proyecta en ese reloj y es esta relación interesante que se está problematizando en Ghost in the Shell cuando Bato se lo da a la mayor Kusanagi es para decirle tú eres la que le da conciencia a ese reloj tú eres la que sabe que ese ciclo no es un eterno retorno sino que hay algo que va cambiando hay algo que se va modificando y eso me lleva a otro punto interesante que habla de la cultura de Japón y quiero hablar un poquito de bueno algo que uno se entera por narrativas porque evidentemente no puede uno como pues uno no vive allá entonces no hay manera de formar parte de una cultura otra pero hay muchas almas japonesas por todo el mundo y es bonito también porque es una cultura muy rica y muy profunda a la distancia entiendo tu punto pero también es padre que nos influencien así sea a distancia y con medio de la distorsión y por supuesto y bueno entre estas narrativas pues tiene hay una insistencia a la colectividad no hay una insistencia a una conciencia colectiva y esto es bien interesante porque uno de los fundamentos de el yo es la noción de propiedad privada la noción de conciencia y de conciencia como yo emergen en paralelo con perdón que apagara mi cámara pero es que estaba perdiendo un poco de señal entonces estoy tratando de ganar estoy proyectando mi conciencia a esta máquina tener su propia conciencia entonces no me pela y nosotros la escuchamos a través de un aparato así que ya estamos en plan super cyborg entonces bien interesante porque la noción de propiedad privada capitalista surge en paralelo con la noción de conciencia y del yo como conciencia entonces es muy interesante porque el yo es la primera propiedad privada y la segunda es el cuerpo y eso se proyecta hacia las objetualidades que llamamos propiedad privada tu casa lo que te compras etcétera entonces es muy interesante porque ese es un punto que problematiza a Ghost in the Shell desde este enfoque oriental el cuerpo ni siquiera te pertenece de hecho tu cuerpo lo fabrica alguien más esas trazas que van modificando el cuerpo como les llama Spinoza y que van constituyendo tu propia memoria no son tuyas esas trazas corpóreas las construyó alguien más tú eres solamente un fantasma que habita esas formas corpóreas entonces pues esa es una clara problematización al fundamento de la propiedad privada y cuando uno ve los escenarios cyberpunk escenarios donde vemos a lo mejor algunos de ustedes habrán visto algunas películas de tipo cyberpunk como como este Blade Runner pues lo que vemos son edificios enormes con calles saturadas de gente en realidad uno no sabe dónde está ahí la propiedad privada ¿no? ahí exacto exacto sí sí basura también mucha basura un clima ya fastidiado ¿no? siempre lloviendo porque ya el clima se destruyó entonces creo que estos temas están siendo potencializados en Ghost in the Shell ¿no? esta idea de la de la problematización de la propiedad privada y la relación de la conciencia en esa propiedad privada ¿un comentario al respecto? no sé si alguien más quiere hacer un comentario me gustaría escucharles porque la verdad es que hemos estado bastante engolosinados con la palabra así hay por acá un comentario de John Barrera adelante John hola muy buenas noches muchas gracias a todos bueno escuchando los comentarios estaba pensando también en que en la historia de Japón hay distintos eventos traumáticos sociales incluso desde la colonización de entre la época Edo y la época Meiji cuando llegaron los estadounidenses a imponer el capitalismo digamos de liberalismo de la época pero pero que también trastopó por ejemplo en la segunda guerra mundial no solo la cuestión de de la bomba atómica sino también de esto de los laboratorios y la tecnología y todas estas distopías y todo este material que después también dada la influencia de Estados Unidos en la posguerra y todas estas digamos vivencias también del imperio o post imperiales en Japón también hay esta situación de como quizás mucho de esto que es como colectivo en Japón se fetichizó con con la vivencia cotidiana del dinero incluso el anime es un elemento también fetichizado en muchos sentidos digamos que quizás también esa cuestión como no sé si llamarle hasta perversa puesta dentro de de estos elementos también de de cómo esto sustituye afectos y cómo objetaliza sujetos y bueno otro pensamiento también de respecto al reloj como una cuestión del tiempo como un límite como un corte el tiempo de la muerte o esta noción pues quizás hasta imaginaria de la muerte porque pues quién sabe cuál sea el testimonio de gracias gracias John por tu comentario me parece que es muy interesante porque por ahí aparece en esta cuestión de la reificación todo el tiempo dentro de la de la serie como todos los todo puede ser reificado todo puede ser vuelto un objeto de consumo incluidos los cuerpos ya iniciaba justamente Cuitláhuac hablando de ese capítulo de ese primer capítulo donde aparecen estas como geishas como estos personajes este que son como robots sexuales y más adelante en el capítulo 5 o 6 una cosa así aparecen como estos robots estos Jerry's donde uno de los personajes tiene una relación con este cyborg con este robot más bien y está profundamente enamorado de ese robot entonces aparecen por ahí como repetidamente o este otro que comentaba antes en la reunión que tuvimos sobre no quien Julio fuiste tú verdad quien comentó acerca de este personaje esta motocó en un momento tiene que hacerse pasar por prostituta y para poder lidiar con eso se desactiva todos sus códigos digamos morales y demás para poder lidiar con eso lo cual se vuelve como una cuestión por ahí muy compleja antes de cederles la palabra me gustaría retomar el comentario que nos dejó Ander acá en el chat Ander Andrés dice voy a interrumpir rápido porque justo sobre lo que acabas de decir antes de irnos a otra cosa que puede parecer como una cosa solo de software desactivar como valores y de principios y de preceptos o incluso de educación y habilidades pero el capitalismo nos orienta a eso constantemente en los contratos laborales en las relaciones tan artificiales que inevitablemente pasan en un u otro sentido entonces creo que a pesar de que parezca que se remite solamente a una cosa de software remite a cosas que están presentes desde desde largo tiempo atrás también pero potenciados con el capitalismo hay donde la gente tiene que decir tengo que dejar esto atrás y esto atrás y esto atrás para poder persistiendo o haciendo algo para mi proyecto de vida claro claro de hecho es muy muy interesante lo que comentas me acordé de la cuestión ahorita que decías del capitalismo y cómo funciona en esto en los contratos laborales y demás la posición tan curiosa en la que quedan por ejemplo los llamados psicólogos organizacionales ¿a quién sirven? ¿al empleado? ¿al compañero? ¿al colega? ¿trabajador? ¿o a la corporación? ¿cómo quedan en medio de todos estos intereses que se juegan ahí todo el tiempo o cómo en un contrato laboral ahora que en nuestro querido Musk acaba de comprar Twitter y empieza a hacer este terrorismo ¿no? de 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 capataz ¿no? de todas estas cosas de comprometete y si no te comprometes entonces te vas ¿no? o sea ¿cómo aparecen frecuentemente eso? ¿no? Julio adelante antes de de leer el comentario de Ander Sí es bien interesante porque en la serie de Ghost in the Shell apareciera que estas conciencias cibernéticas pueden constituirse en una metaconciencia es decir una conciencia que puede regular los procesos de la propia conciencia sí es un capítulo muy interesante no aparece en esta temporada aparece en la temporada dos que está dedicada a los once elementales se llama que es un grupo terrorista entonces ella viaja para combatir este grupo de terroristas y está indagando quiénes son cómo se organizan etcétera y para obtener información el motoco la personaje principal se tiene que de alguna manera meter sexualmente con otro personaje ¿no? entonces un poco la idea de ella es no te preocupes puedo desconectar mis sistemas de sensaciones mis sistemas emocionales entonces no va a pasar nada porque no se va a registrar nada es como una metaconciencia que puede regular la conciencia tanto corporal como anímica y eso está bien interesante porque Freud nos decía que los estados anímicos ¿no? tenían que ver con estas interacciones somáticas y también de los estados las interacciones anímicas con otras interacciones anímicas pero el problema que propone Gostin de Shell va más allá es como si se pudiera generar una conciencia que pudiera regular esos estados anímicos e incluso suprimirlos ¿no? pero intencionalmente esa es digamos como la coordenada no es como un olvido inconsciente sino es una conciencia que intencionalmente decide qué puede formar parte de esos estados anímicos que puede formar parte de la conciencia y de la conciencia corpórea ¿no? entonces bueno pues es una cuestión muy interesante que se potencializa en esta narrativa de ciencia ficción es profundamente derridiano esto que acabas de traer ¿no? a Derrida que particularmente le gusta el texto sobre la pizarra mágica de Freud sobre el cual tiene un escrito maravilloso habla de la huella ¿no? o sea de finalmente como la inscripción me hace pensar justo en la idea de trauma en Freud ¿no? ¿qué es el trauma? esta inscripción es una violencia que inicialmente no tiene sentido solamente aparece incluso hasta reprimida de acuerdo a cómo es imposible de abordarlo en ese mismo momento y más bien se elabora en el proceso psicoanalítico ¿no? o sea ahí obtiene su sentido ahí reaparece ahí tiene su escenificación pero si pudiéramos hacer eso ¿no? o sea evitar que haya huella evitar que haya dolor impresión no sé violencia ¿qué sería de nuestra memoria? yo lo dejo así de abierto porque me hiciste pensar justo en esta cosa de cómo finalmente el poder suspender el ser afectado implica al mismo tiempo la imposibilidad de la inscripción ahora sí perdón vamos a lo de Jander por favor porque de hecho nos dejó un comentario bastante complejo y largo se los voy a leer tal como lo puso acá y a ver vamos rebotando ideas Jander lo que nos dice es muy enriquecedora la charla con relación al problema del límite y de las posibilidades del cuerpo y la tecnología quedo inquietado sobre todo con esto que se planteaba por Max Weber y algunos críticos de la modernidad como Marcuse y en general la escuela de Frankfurt sobre la autonomización de la racionalidad y de la técnica el modo como en Ghost in the Shell se establece un horizonte de dominio de las máquinas sobre lo humano que se manifiesta por ejemplo en ese ambiente de pérdida del sentido del propio trato directo con los otros que pierden su rostro y queda como una especie de meros artefactos objetos y no tantas personas por eso considero que la serie da ese horizonte como distópico y continúa bueno aprovecho también para preguntarles qué opinan de la temática política que se coloca en la serie segundo punto fue el primero ahorita este es un segundo que está también bastante complejo y complejiza más dice la temática política que se coloca en la serie el avance militarista de la técnica y como en la serie Japón y el propio equipo la sección 9 tienen que hacérselas con los trámites burocráticos y diplomáticos en cada una de las misiones qué opinan sobre el tema del terrorismo o la resistencia y una última pregunta esta es la más compleja de todas existe el inconsciente en Coss in the Shell vamos de una por una antes de hacer leer el siguiente comentario que en realidad es un comentario de Ana Gabriela un poquito más puntual está hablando justamente me parece que en lo que estaba comentando hace un momento Julio dice no tan alejado de los algoritmos de las aplicaciones son capaces de determinar el tipo de usuario que está usando una computadora que tiene que ver un poquito con esto que mencionaba Julio me parece pero bueno qué piensan de esto que nos nos comenta Ander algún punto que quieran destacar uno rápido me parece interesante este tema de la técnica porque creo que se puede abordar de una forma demasiado esencialista la tecnología también como si hubiera lo humano y aparte la tecnología yo pienso que la técnica y la tecnología en medio de las de las discusiones entre la escuela de Frankfurt y muy muy entre líneas con lo que piensa Heidegger en la pregunta por la técnica es que en realidad la técnica es una extensión de lo humano yo lo pensaría en esos términos no es por entero solo deshumanización lo que pasa es que ahí vemos pasajes muy violentos vemos el dominio y el poder en una forma pues tal cual sin filtros pero eso también existe en las relaciones entre cuerpos orgánicos o sea donde pareciera que no hay técnica pero donde no hay técnica podría eso por un lado sí Julio yo estaría de acuerdo justo como lo platicamos en la escena de Kubrick el nacimiento del hombre bueno nacimiento del ser humano exacto es una conciencia del cuerpo propio en relación con la otra corporeidad que tiene una agencia en mi propio cuerpo permite proyectarme y potencializarme en el entorno en esta escena que comentaba Kuitláhuac claro el puño del ser antropomorfo no puede romper un cráneo pero cuando la fuerza de ese puño se potencializa por un hueso que se convierte en arma entonces sí puede romper cráneos y puede cazar animales entonces es esta interacción que tiene que ver con la técnica y la tecnología es parte constitutiva del ser humano ¿no? en ese sentido creo que yo no lo vería como una crítica negativa sino más bien como una descripción problemática lo que hace la serie sobre el terrorismo pues yo creo que ese es un uno de los temas que las series más que las películas van a desarrollar de una manera mucho más puntual el complejo de autosuficiencia que así se llama la serie tanto en su temporada uno como en su temporada dos y luego en la nueva serie que también es complejo de autosuficiencia y que salió apenas hace un par de años me parece y que ya es totalmente digitalizada la animación un poco lo que tratan de mostrar en la serie es que aunque tengo un cuerpo protésico poderosísimo ella no puede actuar por sí misma ella tiene que actuar en relación con los demás ella combate en relación con otros que forman parte de las misiones etcétera y eso tiene que ver también con la idea de terrorismo el terrorismo ahí está es es como una como un vehículo que permite el desarrollo de la justicia y el terrorismo es como una forma de combate a la burocracia hay algo bien interesante solo quiero hacer una breve semblanza no me tardo ni dos minutos en la primera temporada que está dedicada a un personaje mistérico que se llama el hombre que ríe el hombre que ríe es un terrorista que puede hackear otros cerebros puede hackear incluso la percepción de otros individuos entonces se vuelve para los gobiernos internacionales se vuelve un problema porque es un individuo que puede hackear otras mentes entonces puede enterarse de secretos de estado puede manipular personas etcétera pero lo que él está haciendo es investigar un caso que cualquier parecido con la distribución de vacunas en la coincidencia hay una empresa las empresas serano que van a inventar una cura contra la esclerosis cibernética la esclerosis cibernética es la enfermedad de la primera temporada es la enfermedad de esa época hay un proceso en donde se empiezan a biodegradar los cerebros cibernetizados y entonces empiezan a perder su memoria y bueno en fin entonces las industrias no crean una vacuna contra esos cerebros esclerotizados pero antes esas empresas crearon el virus que generaba esa enfermedad entonces lo que hace el hombre lo que intenta hacer el hombre que ríe es hacer varios actos terroristas porque lo que está luchando es contra esa pues contra esa corrupción en el ámbito de 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 la medicina de esta de este entorno futurista ¿no? entonces pues ahí el terrorismo es una condición necesaria para el desarrollo de las instituciones el desarrollo de la justicia el desarrollo de la democracia como que le dan un giro a las narrativas modernas y entonces pues finalmente esta desobediencia política es una condición necesaria para llegar a nuevos estadios de justicia colectiva yo quiero añadir algo rápido solamente eso me parece maravilloso lo que dice Julio y la pregunta es muy interesante de suyo también porque el terrorismo siempre tiene que ver con una idea de sistemas de inmunidad ¿no? de que los rompe pero al mismo tiempo involucra en qué medida tenemos un control de estado ¿no? y un control corporativo que está aliado al estado generalmente ¿no? la biopolítica en general ¿no? entonces finalmente este terrorismo al mismo tiempo es una forma de hackeo bueno hackeo tecnológico cibernético pero que puede funcionar mucho como lo puede como puede hacerlo también la filosofía o el pensamiento crítico o sea es una suerte de virus no sé si les ha pasado seguramente sí que leen algún autor que de alguna forma les hace entrar en conflicto con el sistema dado entonces los conceptos son también virus ¿no? es una idea que está muy presente por ejemplo en Deleuze y Guattari y en realidad toda la filosofía de Deleuze y Guattari es una filosofía del orden del contagio ¿no? de la infección pero lo que te infectan y te contagian es una suerte de mirada crítica respecto al poder claro y en ese sentido ahorita que mencionaban esta cuestión de la militarización me acordaba de un libro de un cuate que se llama Peter Freis el libro se llama Four Futures ya hay por ahí una edición en español creo que se llama igual Cuatro Futuros y lo que él plantea bueno lo que él dice hacer es social science fiction ¿no? entonces es es un cuate que está especulando cuestiones sociales pero le llama ciencia ficción ¿no? porque es como una cuestión así muy imaginativa tomando elementos que existen y que podrían ir hacia ese lado lo que él dice es que hay cuatro posibles futuros en el en relación con la tecnología y los gobiernos las corporaciones y demás y es muy interesante lo que dice este cuate porque dice por un lado tenemos esta este lado benigno como el esperado lo ideal ¿no? lo que esperaríamos donde hay el acceso a la tecnología las máquinas se hacen cargo la tecnología se hace cargo el trabajo el trabajo se reduce podemos vivir de esos frutos este todos tenemos tiempo para cultivar la cultura etcétera 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 ¿no? ese es un lado eso iba eso iba Marx ¿no? justo bueno ese es como un lado del espectro digamos ¿no? sí claro y luego lo que lo que dice Peter Freis es bueno y de ahí al otro lado ¿no? donde es usado a través de una pequeña cantidad de sujetos que se benefician de eso que obtienen dividendos crean se vuelven más poderosos contratan aquí es donde viene lo que decía Ander ¿no? de esta cuestión de la militarización dice se sirven de un sector de la población que van a hacer sus policías sus cuerpos de represión para controlar a una gran mayoría ¿no? que están justamente como segregados completamente de las de la sociedad porque ya no son necesarios como fuerza de trabajo ¿no? son necesarios como otras cosas son como un mal necesario digamos pero están como ahí afuera entonces es una cosa bien interesante la que plantea Peter Freis ¿no? en relación con la militarización y es algo que vemos como las policías por ejemplo sirviéndonos de otro producto de la ciencia ficción como el Robocop ¿no? como las policías se militarizan y se vuelven estas ya no son solo este cuate con una cachicorra y un silbato ¿no? sino este sujeto completamente armado ¿no? este robot incluso ¿no? totalmente militarizado y es algo que vemos en la en la actualidad ¿no? entonces me parece que hay hay como muchos puntos ¿no? abordar acerca de de esta cuestión y las posibles implicaciones que pudiera tener por ahí Ander nos compartió justo la referencia del libro que les comentaba en español se llama Cuatro Futuros Ecología Robótica Trabajo y Lucha de Clases para Después del Capitalismo de Peter Freis es un libro muy interesante se lo recomiendo y no dejo de pensar que ahí cuando Marx está pensando en que el tiempo del ocio que nos permite cultivar no participa pues no voy a hacer un juicio al respecto pero de una idea muy tradicional de lo humano ¿no? o sea la explotación tristemente también es muy humana o sea la corrupción política el imperio y el dominio etcétera también son profundamente humanas o sea a lo mejor lo que pasa es que ahí están presentes también los ideales ilustrados no estoy haciendo una apología de la explotación solamente estoy diciendo no perdamos de vista que participa de lo que tenemos enfrente de lo que somos en última instancia porque es muy fácil señalar el mal en el otro pero ¿qué es lo que pasa cuando aprendemos a verlo también en cómo participa de nuestro deseo? claro y que tiene que ver un poco bueno yo lo retomaría con una pregunta que hacía Ander aparece el inconsciente en Ghost in the Shell es parte del Ghost me parece desde mi perspectiva incluso esta primera escena donde sale Motoko está soñando está soñando ciertas cosas aparece todo el tiempo estas introspecciones estas reflexiones que tiene el personaje estas dudas de qué soy dónde estoy soy humano todo el tiempo está como con esos rollos ¿no? no sabe habría que ver las eléctricas incluso dentro de los algoritmos ¿no? se va a algo de los desarrolladores recuerdan no sé si recuerden esa anécdota esa imagen muy interesante de un dispensador de jabón de estos que hay en los baños ¿no? con sensor que quienes lo programaron pues bueno no tomaron en cuenta las personas de piel oscura entonces no los detectaba ¿no? ¿qué pasó ahí? ¿no? ¿qué fue lo que se coló ahí en un simple objeto como un dispensador de jabón? ¿no? entonces ¿cómo aparecen esas cosas en todas estas cuestiones? ¿no? ¿cómo se empiezan a dibujar todos estos elementos que tienen que ver con la tecnología la informática hay muchas cosas que habría que reflexionar al menos ¿no? entonces quisieran misma de los sujetos ¿no? nuestros teléfonos que tienen cámaras no nos representan no nos presentan la realidad neutral o sea están hechos de hecho también como para una percepción en específica de modelos de sujetos blancos claro en términos incluso de cromatismos o sea ahí tengo como las cuestiones raciales coloniales etcétera forman parte de la tecnología como bien lo acabas de poner con el ejemplo del dispensador ¿no? claro y bien me parece que hay todo esto que estamos comentando da muchísimo ¿no? para seguir estableciendo un diálogo con todos estos temas pero bueno nos está acabando el tiempo y me gustaría que pudieran compartirnos un último comentario respecto a lo que hemos estado dialogando respecto a la serie respecto a qué impresiones nos dejan qué piensan Julio por favor bueno quiero integrar mi comentario final a esta pregunta que nos hace Ander sobre si en Ghost in the Shell alguien se plantea el inconsciente bueno desde mi lectura es más un cartesianismo lo que se está manejando en la serie ¿no? como diferentes estadios de conciencia no necesariamente un inconsciente pero Ghost in the Shell fue un parteaguas porque es una primera estrategia narrativa en el anime y en el manga para empezar a abordar estos temas y una serie que va a profundizar en una idea de super yo muy muy interesante que también tiene que ver con una serie de cyberpunk una serie distópica es la serie de Psycho Pass ustedes pueden checarla está en Netflix Psycho Pass y van a ver una idea de super yo bien interesante que tiene que ver con una conciencia de colectividad no se las no se las quemo a quien le interese el anime es una serie que ha reposado discusiones de Ghost in the Shell y las ha llevado más allá entonces también es una serie muy recomendable y bueno pues me parece que este tipo de ejercicios son muy interesantes porque como pensar algunos conceptos y algunas nociones a pretexto de algunas narrativas que vemos en series pues nos invita también a problematizar pues nuestros argumentos las ideas y las explicaciones que ya teníamos desde algún lugar pues las podemos llevar a otros ámbitos entonces bueno pues creo que ver con estos ojos las series que consumimos todos los días pues siempre forman parte de un ejercicio que yo invitaría a quienes nos escuchan a seguir realizando en sus diferentes observaciones cotidianas pues eso es muy muy nutritivo ¿no? agradezco mucho al Círculo por el espacio bueno a Sinaí por el esfuerzo y por la moderación del espacio y bueno pues a Cuitláhuac como siempre por las ideas tan interesantes que nos aporta y pues a todos los asistentes de mi parte pues muchas gracias Cuitláhuac por favor la pregunta de Jander me parece sobre todo provocadora porque me hace pensar en algo si el inconsciente es representable o si lo podemos abordar como en su pureza ya elaborado y ya trabajado en términos de representación ¿no? yo pienso mucho más en el inconsciente justo como en parte un poco la emergencia de lo reprimido en un ámbito asequible todavía no por entero asimilado o elaborado pero no me gusta solamente esta idea como muy tradicional como de Lessig Guattari me han afectado mucho me han hecho mucho daño siempre pienso que lo inconsciente no es algo que nos persigue sino que es algo que hay que producir es algo que no está dado por entero no es solamente un pasado persecutorio que insiste en reaparecer ahí donde no lo queremos ver sino que creo que lo inconsciente también es esta posibilidad de hacer rupturas de significación frente a eso sí también modelos y representaciones muy persecutorias bastante cercanas a lo institucional a lo yoico a lo superyoico incluso o sea y que lo inconsciente también es una apertura de sentido lo inconsciente es una posibilidad una línea de fuga para poder hacer que emerja algo ahí donde parecía estar solamente lo idéntico entonces yo sí creo que a lo mejor no vemos por entero representado el inconsciente en Ghost in the Shell sino que lo podemos ver que en Ghost in the Shell hay formaciones de inconsciente respecto de la violencia respecto de la opresión respecto del dominio respecto del sometimiento respecto de una nostalgia nostalgia de la naturaleza respecto del humano que van a estar ahí resonando en nuestro en nuestro pensamiento y discurso lo vería mucho más por ese lado y también aprovecho para agradecer a Julio por sus puntuales observaciones a ti Sinai también por por tus comentarios tan atinados por moderarnos porque somos moderados a veces e impresentables en otras ocasiones pero bueno les agradezco también mucho a todas los participantes por acá por su atención y por la generosidad de sus comentarios muchas gracias y bueno darles las gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy que estuvieron por acá escuchando un poquito participando dando sus comentarios al respecto de este de esta serie pero en particular más bien de todo este universo que es Ghost in the Shell y bueno pues por mi parte por nuestra parte ya solo queda pues invitarlos al resto de las actividades del círculo psicoanalítico mexicano el próximo la próxima emisión de este ciclo justo hablando de tecnología y demás bueno va a versar sobre me parece que Black Mirror van a trabajar un poco acerca de esa de esa serie y bueno darles un un último agradecimiento y desearles a todos pues bueno muy buenas noches que descansen y nos vemos hasta la próxima hasta luego que nos vemos y nos vemos